Atención a esta noticia. Interior impulsó la detención de Nacho Cano al saber que la UCO registraría la sede del hermano de Sánchez. Atención a esta noticia. Señor Marcos de Quinto, ¿cómo está usted? Muy bien, Jesús Ángel, muy bien. A esas hemos llegado, hasta eso hemos llegado. Que Pedro Sánchez prepara detenciones ad hoc, presuntamente, para ocultar la basura de su familia. No la basura de su familia, sino la basura que afecta a su familia. Que me entiendan bien. Estamos, Jesús Ángel, de verdad, viviendo el preludio del nuevo régimen este liberticida que trata de imponernos Pedro Sánchez. Entonces, lo que es habitual en la Cuba o en la Venezuela, que tanto defiende este gobierno y, por cierto, su adelantado Zapatero, pues parece que quieren que sea también lo habitual aquí. ¿Qué es lo que ha pasado? Y es un poco lo que estabas diciendo. Pues que Sánchez, a través de su brazo armado de Marlaska, pues ha pretendido cometer un asesinato civil en la figura de Nacho Cano para desviar la atención de los españoles de las corruptelas de su esposa Begoña, que tanto tratáis en el programa. Pero lo que parece es que, afortunadamente, que el tiro les va a salir por la culata. Porque lo que creo es que no han contado ha sido con la rapidez y la firmeza de la respuesta de Nacho Cano y de su equipo asesor. Y lo que creo que es importante, digo, para la audiencia es entender lo que ha sucedido. Porque, aparentemente, estos jóvenes artistas que forman parte del musical de Malinche, bueno, que están dirigidos por Nacho Cano, pues han estado siendo objeto de seguimiento por parte de la policía. Y días después, varios agentes irrumpieron en los ensayos y se los llevaron sin informarles en ningún momento de la razón de su detención. Porque ellos, en principio, no estaban acusados de nada, pero fueron detenidos. Y durante diez horas fueron intimidados, coaccionados, les decían que serían deportados, también les mentían diciendo que debían de tener determinado dinero en las cuentas bancarias para poder seguir en España y presiones de este tipo, con el fin simplemente de que declararan falsedades sobre Nacho Cano. El objetivo de estos agentes era, de alguna manera, eso, inducir testimonio de que Nacho se había aprovechado de las bailarinas y de las cantantes y les preguntaban cosas como se te acerca, te toca y cosas de este tipo. No solo esto, sino además les arrebataron sus teléfonos móviles, violando, por supuesto, su intimidad, cuando supuestamente esta gente eran supuestas víctimas para la policía. Pero el trato que les estaban haciendo era casi como si fueran ellos criminales para presionarles y sacar, de nuevo, falsos testimonios. Hay otro tema curioso. Algún policía, posteriormente, ya quedándose con los teléfonos de estos jóvenes artistas, pues tuvo la cara dura luego de enviar mensajes a alguna de las chicas para ver si salía con ella y esto. Perdón, 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 repita usted eso. Lo que te estoy comentando, algún policía, posteriormente, una vez hecho con los teléfonos de algunos de estos artistas, tuvo la cara dura de enviar algunos mensajes a alguna de las chicas como para salir con ella, etcétera. Y esto, por supuesto, se hablará y estará allí. Esto posiblemente es una noticia que no se conoce mucho. Esto es una exclusiva. Sí, bueno, de hecho, Juan Carlos Girauta, en la columna que ha escrito esta mañana, está comentando este dato. Y es un dato de primera mano. También, muy interesante, la policía también interrogó a una menor de nacionalidad española, que es hija de un conocido mío, que estaba allí, sin presencia de sus padres. Y esto es un tremendo escándalo, estar interrogando a una niña de 15 años sin la presencia de sus padres. Luego, las transcripciones de estas declaraciones, hechas de esta manera tan irregular por parte de la policía, fueron alteradas. Cuando se las dieron a firmar, resulta que eran declaraciones que no decían lo que habían dicho estas personas. Y, bueno, dicho esto y sucedido esto, pues días después solicitan a Nacho Cano que se presente en la comisería. Le llaman y dicen, por favor, ¿puede usted venir a la comisería? Ya Nacho estaba informado de lo que había pasado precedentemente con estos jóvenes y Nacho se presenta en la comisería por su propia voluntad. Pero, para sorpresa de Nacho, cuando él llega a la comisería, en un momento determinado dicen, estás detenido para abrirle la ficha, para que coloque el pulgar. Y coger su huella dactilar y hacerle una foto. Y una vez que le hacen eso, le sueltan, dicen, no, ya no está usted detenido. Pero simplemente lo han hecho para hacerle ficha policial e inmediatamente pasar esa noticia al país y a la SER, para que den la noticia de que Nacho Cano ha sido detenido. Esto es absolutamente corrupción. Esto es lo que te decía, esto es un régimen cubano-venezolano. Pero, lógicamente, son estos policías, porque no es la policía. Que esto es muy importante remarcarlo. Porque los policías que hacen esto, primero son policías que en ningún momento cumplen con los protocolos de la policía. Curiosamente, antes creo que lo ha dicho uno de los tertulianos que tienes, una comisería de distrito, concretamente la de Leganitos, no está facultada para llevar supuestos delitos contra seres humanos. Eso lo lleva la brigada de extranjería. Luego Marlaska, lo que pasa es que da estas instrucciones probablemente para que lo hagan unos policías afines a ellos, porque ya te digo, el escándalo es tremendo dentro de la policía cuando ellos mismos se están dando cuenta de que se están alterando todos los protocolos, precisamente porque hay esa policía de Marlaska afín a él para hacer este tipo de trabajos sucios. Este operativo ha sido llevado por el comisario Alberto Carva, que es un comisario conocido por su actuación, entre otras cosas, de la detención de Rafael Amargo, que además fue una actuación que fue censurada posteriormente por la justicia. Y también este Alberto Carva, si recordáis el caso de la doctora Elisa Pinto, que era una dermatóloga que fue amenazada y fue apuñalada por encargo por el propio comisario Villarejo, pues este comisario Carva se intervino. Bueno, unos mensajes que se había pasado él con el propio encargante del trabajo, quien se supone que encargó el trabajo, diciéndole este partido lo vamos a ganar. Luego, conclusiones. Esto yo creo que es un aviso a todos, por parte de Sánchez y de su régimen que trata de instaurar aquí, más o menos diciendo que todos los afectos a ese nuevo régimen que él pretende tener en nuestro país, pues bueno, sin seguir, por supuesto, los pasos de la Constitución, pues diciendo a la gente, como nos seáis incómodos, vamos a ir a por vosotros. Y bueno, y este es un atropello que no es que vaya ya solo contra Nacho Cano, que es un artista de los pocos que no ha comulgado con el discurso hegemónico del mundo izquierdista de la cultura, sino de paso también contra Isabel Díaz Ayuso. Luego, lo que hay que hacer en estos momentos es estar todos unidos, no tener miedo y denunciar esto. Yo creo que ha sido espectacular la reacción, la rápida reacción, porque lógicamente es muy intimidatorio cuando te suceden estas cosas, pero la rápida reacción de Nacho Cano de hacer la querella contra esta actuación policial, que yo creo que viene a limpiar el nombre de la policía, porque creo que es la propia policía la más interesada en saber que esta gente que está actuando de esta manera mafiosa, porque es una manera mafiosa de actuación, pues hay que denunciarlo y bueno, y hay que impedirlo, porque nosotros no queremos vivir en un país donde determinada gente trate de causar o de intimidar a los ciudadanos honrados. Pues señor Marcos de Quinto, como siempre, un placer tenerle aquí y muchísimas gracias por esa exclusiva de los... que los propios policías quisieran ligar con las chicas a las cuales se habían intentado incluso condicionar el testimonio. Esto ya es el colmo de los colmos. Esa información de primera mano y me remito a la columna que hoy publicó Juan Carlos Girauta sobre ello. Y bueno, supongo que habrá más, pero es absolutamente vergonzoso que resulte que se esté acusando de una cosa Nacho Cano y esa misma policía ya está ahí tratando de hacer lo que supuestamente estaban persiguiendo.